Una de las peores tormentas invernales se registra en Estados Unidos en pleno otoño, al dejar bajo la nieve y con temperaturas muy bajas a por lo menos 15 estados del sur, medio oeste y noreste. Ante este fenómeno originado en Siberia, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronosticó además temperaturas congelantes desde la planicie del sur hasta el valle del río Mississippi y detalló que este fenómeno climático es común en el mes de enero, no en noviembre y en otoño. A principios del año, cuando se presentaron condiciones similares en la misma zona de Estados Unidos, meteorólogos de la Organización Meteorológica Mundial detallaron en un estudio que no se descarta que este tipo de tormentas invernales sean a consecuencia del cambio climático. Esto debido a que el calentamiento al que se está enfrentando el Ártico ha ocasionado cambios en los patrones climáticos en zonas cercanas del hemisferio norte. En Chicago, la temperatura por la mañana ha llegado a descender hasta menos 7 grados Celsius, con lo que se rompió el récord climático diario de la ciudad, mientras que en la ciudad de Madison, en Wisconsin, ocurrió algo similar cuando el termómetro alcanzó 4 grados bajo cero. Además de las bajas temperaturas, la caída de nieve de hasta 39 centímetros provocó la cancelación de más de 2.700 vuelos en toda la Unión Americana. Los estados que ya registran afectaciones por esta temporada invernal son Texas, Arizona, Carolina del Norte, Wyoming, Nashville, Chicago, Atlanta, Boston, Oklahoma, Alabama y Mississippi.